Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yair Liray, soy parte del equipo de Digital Family en el área de desarrollo profesional. En esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de Google Workspace for Education y en particular sobre cómo podemos crear nuestra cuenta. Lo primero que hay que decir es que G Suite for Education y G Suite Enterprise for Education se han reinventado. No solo han cambiado de nombre, sino que además han redefinido para satisfacer mejor las necesidades de las escuelas y las organizaciones. Todo esto integrado en lo que conocemos como Google Workspace for Education. ¿Y qué es esto de Google Workspace for Education? Bueno, sabemos que es este conjunto de herramientas gratuitas y de fácil acceso que nos van a permitir mejorar la enseñanza en el aula. Nosotros podemos aprovechar las bondades de estas herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo dar oportunidades para que desarrollen estas habilidades como la colaboración o la comunicación, por ejemplo. Asimismo, nos van a permitir aumentar nuestra productividad. Utilizar estas herramientas sabemos que nos ayudan no solo a ahorrar tiempo, sino también a crear, organizar, compartir y calificar los trabajos de los estudiantes todo en un mismo lugar. ¡Qué maravilla! También nos va a permitir optimizar el trabajo de los alumnos. Va a ayudar a los estudiantes a que puedan realizar sus tareas de una forma mucho más sencilla y accesible. Y adicionalmente, y no menos importante, pues es que protege los datos de la institución educativa. Así es, de toda la comunidad educativa, el trabajo, la identidad, la privacidad, con funciones y controles de seguridad proactivos. En este ejercicio de redefinición, Google Workspace for Education ha creado diferentes versiones. Está la versión gratuita, que es Google Workspace for Education Fundamentals, y otras tres versiones de paga, que es Google Workspace for Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, y Google Workspace for Education Plus. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco acerca de estas características de estas versiones. Primero, Google Workspace for Education Fundamentals es este paquete de herramientas y servicios de Google, ideado para instituciones y centros educativos. Bueno, esta es una característica que se comparte en realidad con todas las versiones, pero la diferencia es que esta es gratuita y está disponible en todo el mundo, siempre y cuando las instituciones educativas, pues, cumplan con los requisitos. Que sea una institución acreditada y reconocida por los ministerios o secretarías de educación. Dos, ofrecer diplomas homologados a nivel nacional o internacional para educación básica o media superior. Y tres, enviar una solicitud a Google Workspace for Education para que esta sea validada. Y, bueno, ¿cuáles son los centros que no cumplen los requisitos? Las organizaciones de estudiantes, los clubes o equipos deportivos, proveedores externos de servicios informáticos, bibliotecas públicas, asociaciones o fundaciones, sitio web o blog de profesores o de alumnos, autoescuelas que ofrecen de repente estos cursos de capacitación, iglesias, centros religiosos o ceremoniales. ¿Ok? Para estas organizaciones, digamos, pues, existen algunas otras versiones sugeridas que también las pueden consultar en la página oficial de Google for Education. ¿Cómo es este proceso de incorporación? Lo primero que se tiene que hacer es registrarse en Google Workspace for Education mediante un formulario. ¿Dónde encontramos este formulario? Pues, igual, en la página oficial nos vamos a ir a la sección de productos, Google Workspace for Education. Aquí podemos encontrar la versión que queremos contratar. En este caso podemos poner Fundamentals y vamos a deslizar la barra de desplazamiento y aquí tenemos un botón que dice Comenzar gratis. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos alguna información importante. Damos, bueno, tenemos que leerlo, obviamente. Damos clic en Siguiente para que podamos empezar a llenar este formulario que les comentaba. Una vez que lo llenen, pues, también va a ser, pues, muy importante, ¿verdad? Que lean como todos los términos y las condiciones para que puedan aceptar y continuar. Bueno, pues, ¿qué es lo siguiente? Una vez que hayas respondido el formulario, pues, verifica la propiedad de tu dominio para poder utilizar Google Workspace for Education. ¿Qué es esto del dominio? Bueno, pues, es la segunda parte de las URLs, es decir, después del triple W, seguido del punto com, org, punto mx, punto edu, etcétera, ¿no? Para esto les sugeriría que visiten el centro de soporte de Google, que es ayuda de administrador de Google Workspace. Aquí van a encontrar información más detallada para que sepan cómo pueden verificar sus dominios y los requisitos que necesitan en todo caso. Si tú ya eres usuario de Google for Education y solamente quieres actualizar tu versión, pues, igual, en la página oficial de Google for Education vas a poder llenar un formulario que te va a permitir actualizar la información para adscribirte a alguna de las versiones recientes que acabamos de platicar. Una vez que haya sido aprobada tu contratación, vas a poder ingresar a la consola y vas a poder consultar o saber cuál es tu versión desde el apartado de facturación. Ahí encontrarás todos los detalles de tu licencia y las vigencias. Pues, ahora vamos a hablar sobre estas características que distinguen a las versiones. En este caso, sobre las herramientas de seguridad y análisis, están incluidas en la versión Google Workspace for Education Standard y Plus. Tenemos herramientas de investigación, panel de seguridad, nivel de salud y seguridad y controles avanzados de administración. ¿Qué es esto de las herramientas de investigación? Bueno, pues, son aquella herramienta que nos va a permitir identificar triaje y tomar medidas sobre problemas de seguridad y privacidad en el dominio. Sobre el panel de seguridad, bueno, pues, nos permite tener visibilidad general de los distintos informes de seguridad de forma predeterminada. Y, bueno, cada panel de informe de seguridad muestra los datos de los últimos siete días, pero también se puede personalizar para ver los datos de hoy, de ayer, de esta semana, de la semana pasada, de este mes, del mes pasado o días atrás, hasta 180 días. Sobre el nivel de salud y seguridad, bueno, pues, se proporciona una descripción general completa de la situación de seguridad de tu entorno de Google Workspace. Y, además, te va a permitir comparar, digamos, tus configuraciones actuales con las recomendaciones que hace Google para proteger proactivamente tu organización. Luego, los controles de administración avanzados, pues, van a permitir supervisar y controlar qué usuarios y dispositivos van a tener acceso a tu dominio y a los datos. Ahora, sobre las herramientas de enseñanza y aprendizaje integradas en las versiones Teaching and Learning Upgrade y Education Plus, pues, están los reportes de originalidad, por un lado, y las opciones avanzadas en Google Meet. Sobre los reportes de originalidad, bueno, pues, ¿qué es esto? Bueno, es esta función integrada en Google Classroom que nos va a permitir verificar la autenticidad del trabajo de los estudiantes, ¿ok? Estos informes utilizan la búsqueda de Google para comparar el trabajo de los alumnos con miles de millones de páginas web y de libros. Y van a marcar el texto no citado. Entonces, esta también puede ser, de repente, una buena práctica de aprendizaje para que los estudiantes, pues, puedan aprender a citar correctamente. Y, bueno, respecto a las funciones avanzadas de Google Meet, pues, incluyen transmisiones en vivo, salas de reuniones, estos famosos breakout rooms, grabaciones de reuniones guardadas en Drive, informes de asistencia, reuniones con hasta 250 participantes y más. Si tienes más dudas al respecto, pues, puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn como Digital Family. O bien, también nos puedes escribir un correo, nos puedes contactar desde nuestro sitio oficial para que podamos responder tus dudas, inquietudes y también para que podamos acompañarte en este proceso. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!